La intervención de un contingente policial en las localidades de la provincia de Patás parece ser que ha dado resultado, según informó el consejero regional Luis Rodríguez, aunque no precisó detalles, refirió que ya se ha coordinado con las autoridades locales y la Policía Nacional para que se les acondicione ambientes apropiados. Bueno, por el momento ha paralizado, podríamos decir, ya los actos delictivos que han venido pasando ahí, como son crímenes en la sierra, los ambientes son muy reducidos. En ese sentido, sí, las autoridades distritales ya están coordinando con la policía para que les puedan justamente dotar o acobijar, más que todo, en los locales comunales que tienen y municipales en cada uno de los lugares donde está la zona de intervención. Bueno, no el número exacto, no me han dado, pero hay una buena cantidad de efectivos que están justamente peinando la zona para que de tal manera logren, más que todo, como dice, nuevamente garantizar esa seguridad, esa tranquilidad que el pueblo necesita hoy en día. En otro tema, Rodríguez exhortó a las autoridades nacionales la declaratoria de emergencia de la vía a la provincia de Patás, pues se encuentra en pésimas condiciones, una situación que lamentablemente ha cobrado víctimas mortales. Nuevamente se nos viene el invierno, prácticamente van a volver a ocurrir los accidentes como han pasado y vamos a estar lamentando año a año, y esto yo en ese sentido exhorto nuevamente a las autoridades nacionales porque es competencia únicamente de ellos de intervenir estas vías nacionales que han ocasionado muchas muertes. Estamos hablando de 435 kilómetros de vía nacional que tiene dentro de la jurisdicción de la provincia de Patás. Toda la vía está en mal estado, ya las vías regionales se están interviniendo, se están mejorando, pero las vías departamentales lamentablemente siguen en malas condiciones. Finalmente expresó su indignación por la falta de acción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la rehabilitación de la carretera.